¿Por qué mis amas? Diciendo que me quieras Sé que es mentira y otro hombre se atiende Solo soy tu juguete, pete, solo soy tu juguete, pete Solo soy tu juguete, pete, solo soy tu juguete ¿Por qué mis amas? Diciendo que me quieras Todo es mentira y otro hombre se atiende Solo soy tu juguete, pete, solo soy tu juguete, pete Solo soy tu juguete, pete, solo soy tu juguete Un tanto que te amaba, nunca me pasaba, tú me dejaste solo Y por qué me dedicaba, todo te lo daba y ahora me dejaste solo Nunca te pasaba, nunca se pasaba, tú me dejaste solo Todo te lo daba, por qué me dedicaba y ahora me dejaste ¿Por qué mis amas? Diciendo que me quieras Sé que es mentira y otro hombre se atiende Solo soy tu juguete, pete, solo soy tu juguete, pete Solo soy tu juguete, pete, solo soy tu juguete Diciendo que me quema A tu juguete